Bueno, en primer lugar, quiero mostrar nuestra alegría como Gobierno de España, como Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por la oportunidad que tenemos de poner la primera piedra esta mañana de la Tesorería General de la Seguridad Social, que va a ser un instrumento más de cercanía a los ciudadanos de toda la provincia de Pontevedra y, por supuesto, también a los vigueses. Esto es una petición y una reivindicación histórica de esta ciudad y de toda Pontevedra, que todas las autoridades que aquí hoy están representadas hemos querido poner en valor como un instrumento más de servicio a los ciudadanos de toda Pontevedra y, por supuesto, de Vigo. Y quiero empezar dándole las gracias a los que nos acompañan. En primer lugar, a la ministra de Fomento, a Ana Pastor, que como una mujer vinculada y luchadora por esta provincia de Pontevedra, desde el primer día, desde que accedimos al Gobierno, ha estado queriendo que cuanto antes llegara esta obra tan importante para los vigueses y para todos los pontevedreses. Agradecer también a todos los funcionarios del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que han hecho posible que se pudiera poner en marcha esta obra que hoy ponemos la primera piedra. Y agradecer también la colaboración estrecha, como no, de la Junta de Galicia y también del Ayuntamiento de la ciudad. Entre todos hemos hecho lo que queremos hacer siempre, sumar voluntades por el bienestar de los ciudadanos. Y este nuevo edificio para la ciudad, que además van a ser más de 13.000 metros cuadrados a disposición de los ciudadanos, de las empresas, de los trabajadores y de los pensionistas de esta provincia, les acerca un servicio de mayor calidad y les da oportunidades también de seguir mejorando la asistencia y el servicio público. Yo quiero decir que en este edificio, que hoy vemos todavía sin hacer, tendrán la oportunidad de trabajar 240 funcionarios. Va a tener capacidad para atender más de 195.000 consultas cada año de los ciudadanos. Y va a atender también las peticiones y las reivindicaciones de más de 43.000 empresas. Por tanto, un servicio sin duda de calidad, más cercano y más moderno para todos los ciudadanos de Pontevedra. Quiero decir que la seguridad social es una de las instituciones mejor valoradas por todos los ciudadanos en España. Con ella tenemos relación a lo largo de nuestra vida, empezando por cuando nuestros padres nos inscriben en la tarjeta sanitaria al nacer. A partir de un tiempo empieza nuestra carrera laboral como trabajadores y tenemos nuestro primer contacto ya personal con la seguridad social directo. Y a partir de ahí todas las vicisitudes en nuestra vida, la entrada y salida del puesto de trabajo, el inicio de una actividad como empresa o emprendedor, incluso y lo más importante, lo que es el corazón de la seguridad social, querido secretario de Estado, que es nuestro compromiso con los pensionistas, con las personas que van a cobrar una prestación de seguridad social el día de mañana. Por tanto, la persona a lo largo de su vida tiene mucho contacto con esta casa, con la seguridad social. Y lo que queremos es que ese contacto sea cada día más cercano, cada día más moderno y cada día más de mejor calidad. Por tanto, este edificio se suma una vez más a esa propuesta de bienestar y de cercanía con la seguridad social. Quiero decir que hoy España tiene un sistema de seguridad social mejor preparado para los retos del presente, pero sobre todo para los retos del futuro. Gracias a las reformas que se han hecho en los últimos años y gracias fundamentalmente al empleo, porque el empleo es la garantía de verdad, de presente y de futuro de la seguridad social, hoy podemos decir que vamos en la buena dirección y que vamos a tener cada día un sistema de seguridad social más sólido, más preparado para los retos del futuro. Hoy en Pontevedra, después de cuatro años de legislatura, puedo decir que en esta provincia se han incrementado las pensiones un 5%. Por tanto, hoy en Pontevedra se pagan más pensiones que nunca. 235.000 pensiones, un 5% más que en el año 2011. Además, se pagan más altas que nunca. La pensión media en Pontevedra es de 915 euros, un 13% más que en el año 2011. Y también lo que es más importante, que pese a los años de crisis que hemos superado en estos últimos tiempos, hoy también podemos decir que en los últimos años los vecinos de Pontevedra, los pensionistas de Pontevedra, han ganado 62 millones de euros en poder adquisitivo en un momento muy difícil de salida de la crisis y de inicio de la recuperación. Por tanto, la solidaridad entre españoles, la solidaridad entre trabajadores y pensionistas ha hecho posible que hoy se paguen más pensiones que nunca, más altas que nunca y a más pensionistas que nunca. Y quiero decir, para terminar, que para nosotros también como Gobierno de España es un orgullo poder decir que tenemos también un sistema de seguridad social más justo que nunca. Porque desde el 1 de enero de este año, las mujeres trabajadoras que se han jubilado a partir del año 2016 pueden tener hasta un complemento de pensión, hasta una subida de pensión de un 15% más en función del número de hijos que han aportado a la sociedad. Se reconoce con ello una injusticia histórica y es que las mujeres tenían carreras laborales más cortas y tenían también pensiones más bajas. Pues bien, desde el 1 de enero el complemento de maternidad es una realidad en España que va a hacer posible que este año haya 125.000 mujeres en España que se jubilen con hasta un 15% más de pensión en función del número de hijos que han tenido. Y puedo decir que en Galicia serán 10.000 y en la provincia de Pontevedra serán hasta 3.000 mujeres este año que tengan un 15% más de pensión. Eso es un sistema más moderno, pero como decía, sobre todo más justo con aquellas personas que no solo han contribuido a la sociedad trabajando, sino aportando nuevos cotizantes al sistema que son hijos de los que han cuidado a lo largo de su vida. Por tanto, es un día de alegría para todos con estos datos del sistema de seguridad social que tenemos más fuerte y más preparado para los retos del futuro y con unas nuevas instalaciones que se van a ubicar en esta ciudad de Vigo que van a ser más cercana la atención a los ciudadanos y sobre todo un servicio de mayor calidad, que es lo que todas las Administraciones públicas queremos.